Bueno amigos, aquí les presento a... Hola, soy Pamela, vengo de la Ciudad de México, venimos con la producción de una familia de 10 para que se apunten, para que vengan a grabar y generen algo de ingresos. Exactamente, y gracias por pensar en mí. No, tú por venir, es muy profesional, nos conocemos de la Ciudad de México. Desde un chingo de años, ¿verdad? Un buen de años, él trabajaba con nosotros allá, pero se vino para acá. Exacto. Pero mira, nos volvemos a encontrar. Gracias, dale, gracias, un abrazote. Y suscríbanse a mi canal, no sé, ¿tú también tienes tu canal? No, yo no tengo canal. No. Pero márquenme para que vengan a grabar, para que vengan a trabajar. Ándale, a ver, pasa tus datos. Mi número de teléfono es el 55-2736-0081. Mándenme una foto y sus datos completos, por favor. Exacto, ahí para que tengan chamba y vean la familia de 10. Es la temporada 10 también, ¿verdad? Sí, 10 y 11, estamos grabando la temporada 10 y 11. Vamos a estar aquí un mes. ¿Un mes? ¡Wow! Bueno, a ver si nos vemos ahí en el set. ¡Adiós! ¡Suscríbete al subjado! ¡Bye!